No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Mi amor por ti es cada día más profundo, y hace que cada momento que paso contigo sea más valioso. Tu sonrisa es como una fuente de luz que siempre me hace feliz. Estar contigo es el regalo más grande que me ha dado la vida. Tu presencia es una fuerza que siempre me motiva e inspira.